Sports Radio Con la conducción de Mariano Guimbae López Y con la participación de Tío Aldo Federano Miembra El escribano Guerrillero Paraguayo Y Charito A partir de este momento Oceanos Sports Radio Americanas Tardes para todos Querido, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Uruguayo, ¿andás bien? Tenemos a los ocho mejores de la Copa América Y unos cruces estupendos Fantásticos Permitime, qué fuerte que está esto ¿Qué hiciste, nena? Bajá un poco Estás sorda, bajá el volumen ¿Por qué no oigo? Pero no escuchás por otra cosa ¿Por qué no usás cotonetes desde que naciste? Estaba bien el volumen, déjalo así Quiero mandar un saludo que tengo No, no, no arranque con saludo Es rápido Kevin, un estudiante mío de periodismo Mateo Mateo Que está ahí, está estudiando periodismo conmigo Ahora tenemos Durante la jornada Él viene, conoce la radio Acá y después más tarde Bueno, continuamos Bueno, bueno Con el estudio de periodismo Está bien ¿Cuántos tiene ahora? ¿Cuántos alumnos? Catorce tiene No, no, no Está en la edad justa ¿Cuántos alumnos tiene en el curso? ¿Aten periodismo? Sí No, van y vienen Van y vienen ¿Viste? Porque hay una clase y ya está A veces es una clase A veces son dos Depende Uy, qué raro todo eso, ¿no? No tiene un curso con determinada cantidad de horas Es que es una forma de estudiar periodismo distinta Freelance Moderna Hay que estar abierto al cambio Yo estoy mucho Yo soy muy pro Soy muy pro Sí, ya sé Pero no tiene un programa educativo Usted que diga ¿Qué va a tener un programa? Está inmoral Son tantas horas Son tantas horas Son tantas horas de práctico Tantas horas de trabajo A veces duran más Arenas Martínez Que es un poco el emblema de esta escuela de periodismo Fue como a las 12 se fue al otro día Rueda, 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 rueda la pelota ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Mirálo, mirálo, mirálo ¿Qué te está pasando, rueda la pelota? Para mí empieza la copa en este momento Ya no, Ecuador Una felicidad Sí, pero que va afuera Le quiero mandar un beso a Carmen Pi Que esto va alentando conmigo todo el partido Al canto de... ¡Eh, eh, eh! ¡Cuador, cuadador, cuadador! Se despidieron dignamente de la copa Por lo menos ganaron en la despedida, ¿no? No, no hicimos despedida No, no Digo que por lo menos tu selección ganó en el último encuentro que jugó Sí, para que me parece que el Paraguayo va a estar dentro de una parantana con agua Sí, para el caño colector ¡Eh, poquito! ¿Dónde está? No me llevo cuando ya está bien ¿Eh? Bueno, pero para, ¿por qué te metiste ahora que te tenés que ir tempranito hoy? ¿Hoy sí? Ah, sí, ya veo Poquitos minutos hoy, ¿eh? Con cada vez menos tiempo Este hombre no puede cobrar eso, ¿eh? Bueno Tenés que donar como Arturo Vidal lo que diga No me dejaste Hoy no me dejaste ni saludar a todos los presentes Yo cobro con, 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 con la publicidad Ahí está, ahí se fue por el caño Bueno, Paraguay Vamos a Faro el otro día Les pintamos la jeta Pero... ¿Cómo viste lo que fue eso? Estaban colgados del travesado Uruguay le pintó la cara para Paraguay ¿Viste este partido? No, no, no Explíquelo y hablo como es Si, si tuvo que haber un ganador De haber sido Uruguay Pero fue pero No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Ya no ves No Ya no podés ¿Por qué se vio otro partido? ¿Qué combinado? Me vino a un miembro Perdón, ¿quiénes? Pero, ¿quiénes? ¿Viste el replay de la Copa, final de la Copa América 2011? ¿Quién estuvo más cerca de ganar? ¿Uruguay o Paraguay? ¿Uruguay? Ecuador ganó, te dije No, no, no ¿Usted dice que Paraguay estuvo más cerca de ganar? No, Paraguay, Paraguay tuvo dos jugadas claras de goda Para mí Uruguay estuvo más cerca de ganar Pero es lógico que Paraguay con el empate Y hasta con la derrota por un gol Estaba adentro Entonces no hizo mucho por el espectáculo Yo igual pienso una cosa, guerrillero Antes de seguir diciendo lo que hemos pensado ¿Por qué no presentás a cada uno de los que estamos acá? Se metió el paraguayo Yo lo que creo, Paraguay ¿El escriba no? Pero yo lo vi súper tranquilo el partido distintivo Porque desde el principio sabía que terminaba empatado ¿No les dejó esa sensación a ustedes? Yo terminé con una calentura importante ¿Eh? ¿Eh? Yo terminé con una calentura importante Pero ustedes festejaron el empate, ¿eh? No, para nada yo quería Me estaba indignado que no pudieran ganar a estos muertos Que no puedan hacer los pasos de ellos Si queremos salir campeones A Uruguay hay que hacerle dos, tres goles por lo menos Un dolor, defenderte, Uruguay No, pero ustedes Pero si queremos ser campeones Ustedes ni siquiera están acostumbrados a ser campeones, Paraguayo Perdón, pero Sacá me la voy a estar ya de la camiseta a ver qué Lo que no están acostumbrados son los chilenos Que eso nunca le ganaron a nadie Una sola Copa América en 100 años Es una vergüenza Bueno, ganamos dos Ganamos dos Es lamentable lo de ustedes igual Pero, por favor Lamentable es vos que no podés conducir un pará Es el primer comentario acertado Que venga Cecilia Bolóca a conducir El primer comentario acertado ¿Qué hace el escribano? Linda la Chechu ¿La vieron personalmente alguna vez? Pero, por favor Vos entendés que esto es un programa de fútbol Y que tenés que presentar No presentaste al tío No metió bocado a Junio No presentaste a Junio Es una falta de respeto para los profesionales El Virubiru te destruyó el cerebro Pero usted no paró de hablar desde que arrancó el programa tampoco Atenté al look de Junio Atenté al look de Junio La Chechu o loco aparte es chilena Se viene el partido con Chile La Copa América Junio Junio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes audiencia De todo lo que tiene que ver La importancia de lo que significa Todo lo concerniente al mundo de la Copa América Y la radio en este caso Lo que tiene que ver con este programa Océano Es por radio Y hay un viejo soberbio chino Que dice Hasta la grapamiel victoria siempre Y la verdad es que a mí me encantaría Poder estar hablando acá De lo que aconteció con el ENCO Con todo lo que tuvo que ver con el ENCO De Paraguay En el cotejo En la brega En el cotejo En la brega Se sucedió ante el ENCO Sí, Paraguay, Uruguay Sí Pero asisto Con tristeza A una situación muy grave Un nuevo caso De doping Positivo En el plantel uruguayo ¿Cuál en este caso? El jugador No lo voy a decir Tiene que haber sido Abel Su apellido Lo único que puedo decir Es que su apellido Es Estuani Y que En definitiva Serían Metabolitos De día perfecto Se está a la espera De la segunda apertura Del frasco ¿Pero qué pasó? De Orina Muñoz le había dado Motabolitos De esta boca es mía Bueno Y está ahora Todo en manos De la Colmebol Todo en manos De la Colmebol Luces y sombras De lo que fue El partido de Uruguay El otro día Que ha dejado Este saldo Para bueno Todo lo que tiene que ver Con la importancia Lo que significa Lo que significa El elenco Dirigido por el maestro En conducta Lavares Señores El resultado El resultado Dejó estupefacto A toda América Y el mundo Nadie esperaba Uno a cero Nada más De la Argentina Ah bueno Pero estamos hablando De Uruguay Para igual Y realmente Lo que quedamos Todos sorprendidos Realmente Es Sigue La dirección técnica De Martino Este hombre Que es desastroso Un desastre Pero Martino Va a seguir Hasta Un burro Es un burro No No tiene por qué seguir Si Argentina Que se interne Que se vaya Que los jugadores Solo se pongan de acuerdo Que ellos digan Que la pulga diga Jugás vos Jugás vos Salgo yo Que hagan un sorteo Si son todos crack Si son todos brillantes Que agarren Ponen todas las camisetas Las meten así Van con los ojos cerrados Agarra el lío Dice Ay saqué la de golero Juega el arco Y juega el arco Argentina así Jugando así Da la 10 a 0 Con el burro de Martino Con esta bestia Que repito En el Barcelona Un papelón Un papelón Lo que hizo el Barcelona Pero como premio Que hizo Lo trajeron a la Argentina A la selección más importante del mundo Perdón Estoy un tanto exaltado Pido disculpas Disculpame Uruguayo Disculpame Pero 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 Está exaltadísimo Hay cosas que te ponen mal Hay cosas que te ponen mal Pero Fernando Le quiero contar un saludo Hoy estuve recorriendo Toda la zona De las mueblerías La Rivera La Constituyente Agarré la Canelones Toda esa zona de mueblerías Porque estoy equipando El departamento Entonces Pues no estaba en el hotel Estoy Estoy Se fue ¿Se fue del hotel? ¿Qué cara las expensas? ¿Qué impensas? Acá se dice impuestos Por favor Escúcheme Acá son los gastos comunes No es que no sabía ni lo que es Bueno No sabés ni dónde vivir Impuestos Gastos comunes Yo no me voy a ir al hotel Yo en el hotel estoy Doy los cursos De periodismo Y no mezclo En casa Estoy en un departamento Que de a poquito Lo estamos equipando Capaz que dejamos un rincón Entonces se viene Definitivamente Estoy pasando bien Estoy pasando bien ¿Soy a su mujer? Bueno No No quiero que se Deshabite Esa lo que es La Buenos Aires Acá estamos bien Bueno Podemos hablar de la Copa América Bueno Si Paraguay Tranquilo Yo creo que Yo creo que Si Argentina Pierde con Colombia En cuarto de final Si Argentina Pierde con Colombia Martino sigue igual Porque en este caso Si apostaron Un proceso de largo Y si es un burro Si Si Empatamos Con la selección paraguaya Sigue igual Uruguay Colgado del arco Los 11 jugadores 1 a 0 Con Jamaica Pobrecito Los monitos Que estaban Se sacaban fotos Los monitos Abrazaban Se sacaban Se sacaban fotos Habían hecho lo mismo Con Cavani Estaban de fiesta Los monitos Estaban contentos También Hoy está Hoy está insoportable Fernando Andan por la ciudad De Santiago Se abrazan un semáforo Se sacan una foto Porque es todo nuevo Para ellos Ven el auto Lo filma Sabe Sabe lo que les iba a contar El otro día Dale nena Dale 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 ¿Qué pasa hoy? El de los Smith A la otra tienda Mira ¿Eh? Creo que vieron El de los Smith A la otra tienda De la banda ¿Sabes lo que dijo? Que quiere hacer una canción Con el Kun Agüero ¿Qué tiene que ver Con todo esto? Pero es lógico Los artistas del mundo Quieren vincularse A la Argentina Bueno, basta Quieren tocar Señoras y señores Chile Uruguay El miércoles de noche Bolivia Perú El jueves Argentina Colombia El viernes Y Brasil Paraguay El sábado Esos son los cruces Tío Aldo ¿Cómo le va? ¿Qué tiene para decir? Yo tengo para decir que De acuerdo a lo que se vio El partido pasado Estuani y Abel Hernández Deberían haber sido Desafectados de la selección Le parece que fueron Tama Es paupérrimo Los tuve que linchar En la transmisión Galáctica de aquí Porque Abel Hernández Seis años esperando Para ser titular Y debió haber sido expulsado Es paupérrimo De Abel Hernández No sé qué pasa Con el muchacho que bebe Debe estar en coma alcohólico En Chile Y aparte de Tabárez Se quedó sin un cambio ¿No? Sí, sí Es cierto Y como está bajando También Uruguay Por favor Océano Esports Radio Noticias Ya están los cruces Para cuarto de final Chile, el anfitrión Se cruzará con Uruguay Bolivia y Perú Chocarán en una nueva edición Del Clásico del Pacífico Argentina se medirá con Colombia Y Brasil Se enfrentará a Paraguay El arquero de la selección Argentina Andújar Se fracturó Y será sustituido Por Marchesin Sufrió una fractura En su mano derecha Fuchile Asoma en el equipo Ante Chile Si bien no hubo Ningún indicio hasta el momento Todo apunta Que Jorge Fuchile Sea el sustituto natural De Álvaro Pereira En el lateral izquierdo De la defensa celeste Ante Chile Hoy por hoy Sería el único En el plantel Que puede cumplir la función Sin tocar a nadie Ni cambiarlo de posición La selección brasileira Aceptará la sanción De cuatro fechas A Neymar No apelará Y el jugador Ya abandonó la concentración La Conmebol No tiene dinero Para cubrir los 10 millones De dólares En premios Ni los costos De hospedaje Dunga Le dijo a Neymar Que necesita Menos regate Más fuerza física Y que responda A las patadas Por supuesto Fuera de esta copa La hija menor De Marcelo Tinelli Hizo sus primeros pasos Como modelo Para la nueva campaña De la marca De su hermana Candelaria Noticias Hermosa muchacha Realmente Pero que es esto A quien le importa La cuerva La cuerva Es una gurisa Pero que tiene que ver Con la copa Una piba fantástica Gurisa Como dicen ustedes acá Una piba fantástica Hermosa Es un chornoso Esto Lo que tiene que ver La noticia De la hija Tinelli Luis Eduardo González De operador Y no es mala No es mala Porque el flaquito Está Escuchame Me preocupa mucho Todo lo que hacen Es paupérrimo Aparte Afecta No me gusta Abandonar los barcos Cuando estamos En pleno viaje Conduce junio Que le da mucho más vértigo Pero lo que si es seguro Que cuando termine Este capítulo Sonos por radio Que será Al final de la copa américa Nunca más me ven la jeta En un programa Ay Gracias a Dios Que alegría No te gusta 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 Andate a mí mismo Andate ahora ¿Por qué no te vas ahora? Pero si yo me voy ahora Uruguayo ¿Quién aguanta esta barcaza? Agarras junio acá Pero yo antes Fuiste en el mundial Y agarró cualquiera Un indirigente Sinceramente Puntualmente Hagamos una prueba Que salga 5 minutos A ver que vamos a ir Pero agarramos 5 minutos Puntualmente Creo que deberías repensar La situación Y tendrías que rever En materia netamente Personal Si sobre el particular Debes manifestarte De esta manera Dicho esto Si las autoridades De la radio Entienden Que alguien Por el 50% De lo que Significan Y representan Tus ingresos Lo puede hacer Yo tengo Número 1 Pero Respetando tu labor Como un comunicador social Sos un comunicador social Y en el microclima Del fútbol De tantas perezas A veces terminás pagando Un poco Estos ruidos Estas desaveniencias Que inevitablemente Nos tocan a todos Bueno Yo no se si es bueno o malo Yo la verdad no se Ni que dijo ¿Qué dijo? De donde te miras Porfa Nena Tenes el costito Las noticias Quiero decir que Hoy vino con peinado Palmera Te queda fantástico Me pinté la seda Y me hice los pies Así que este Que tinta berreta Cuyane Que confort Me la hago en casa Yo también me la hago en casa A veces si es un semáforo largo Me la hago en el auto Pero si no generalmente Me la hago en casa ¿El pelo? ¿Qué dice? ¿Eh? Con papel crepe Y gafalcote Después Bueno ¿Quién te viste hoy? María Bueno No Hoy vine vestida de mí Esa campera ¿Verdad te la llegan con espátula El 5 de julio? Mariano Andújar El arquero de la selección argentina Se fracturó Y va a ser sustituido Por un ciudadano Que se llama Marchesin ¿Ataja a él? Marchesin Era el golerito de la no ¿Ah sí? Ataja en México ¿Y qué? Pero que estaba de vacaciones Y se va a la Copa América Actualmente es el arquero Que milita en lo que es El elenco del sur De Buenos Aires El elenco Que bueno Guillermo Barros No, no está más En la no Hace como dos años Es el equipo de la no Este Es lo que tiene la Argentina Le pegás una baldosa Salen arqueros Salen jugadores Bueno Si tendremos arqueros Que le dimos un arquero Sí, es uruguayo Ocelerita Ocelerita argentina No nos dieres Si nos sobrará el arquero Pero Mulera se vino A los 10 meses para Uruguay Se formó acá como arquero Pero ya sabíamos Dijimos No, llévenselo Pero jamás en la vida Otro arquero no necesitamos ¿A los 10 meses Ya estaba atajando? No, a los 10 meses de nacer Se vino a vivir a Uruguay Es uruguayo Nos pasó lo mismo con tenistas Tenemos tanto que le dimos Llévense a Cuevas Que pongan ahí Se vino a los 3 días de nacer Para Uruguay Que pongan la banderita de Uruguay No conoce Los soltás acá No conoce cuál es La pereira Ni la pereira No conoce la costanera No conoce la chucarro Pero porque está haciendo Una carrera en el interior Todo el tiempo está allá Viviendo en Buenos Aires Él Sabe una cosa Su señora Su hija Por favor ¿A quién querés engañar? La señora vive en Montevideo La hija ¿A quién querés engañar? ¿Sabe una cosa? No sabés lo que decís De lo comido que tenés El cerebro Pedime a mí Yo te doy de la mía Y tomás de esa Porque la que está La tuya te hace mal Viene mal Viene mal Otra cosa que les quiero comentar Es que vuelve al equipo De Uruguay Diego Godín Y habría solo un cambio El obligado Godín por Palito Pereira Porque es probable Que Uruguay juegue Con Godín Coates Y José María Jiménez Los tres como titulares Puntualmente Cuando se habló De un solo cambio obligado Parecía que venía De cajón Que era otro cambio Ojo A ver Uno no está aquí Para poner o sacar jugadores Uno no está aquí Para poner O sacar técnicos Uno está acá Para darle razón A un deporte dominado Por la pasión Pero Se lo sabe de memoria Pero Y eso sale 15 minutos por día Imaginate El cambio obligado Que tiene que hacer Uruguay Es el de su director técnico Seguimos jugando De una manera El fútbol de taco alto Seguimos jugando Un fútbol Que no nos representa ¿Qué dice? Y yo me pregunto ¿No será momento De Miguel Ángel Pupo? Está retirado Miguel Ángel Pupo No dirige ya ¿Y no motiva a la selección? ¿No le mueve eso? Por 20.000 pesos agarra Sale de la río Está corriendo Nena Vamos con la encuestita Rápido La encuesta Que esa encuesta Determina con Encuesta Dice ¿Sentís que si gana Chile La copa Está arreglada? Bien Nena Una pregunta inteligente Está fuerte A ver ¿Por eso la nena? A Sí B No F Sí, claro Z A veces J Morgan Freeman Está bien de viva ¿Eh? Sos una guasa No 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 le faltes el respeto Tiene una gana De comerse un batón Me parece ¿No? Está todo el día pensando ¿Qué está diciendo? ¿Pero a qué se refiere Cuando dice batón? Y siempre es un moreno ¿Qué pone? Dice que tiene ganas De comer chocolate Sí, sí Sí, en barra ¿No? No Océano Esports Radio Océano Esports Radio El time del día Uruguay se cruza nuevamente Con el anfitrión En cuartos de final Entonces ¿Uruguay ya es campeón? El time del día Es evidente Pero ya hay otro Que le estás dando La misma La misma Viruiru Que te encajás Vos se la estás dando Al flaquito Es usted Y miráles Drago ¿Sabes que yo los veo Conversando usted A Federico A veces allá Fuera del estudio ¿Qué le ha dado? Yo al flaquito No le he dado nada Nada de nada Él parece estar bajo los efectos Estupefacientes Piden a Iñaki Para el tema del día Pero es una vergüenza Este tema Uruguay es campeón Preguntan ¿Sabes lo que falta Porque Uruguay sea campeón? No, Uruguay Capaz que lo que quiere decir Es que Uruguay Es el actual campeón Cierto Uruguayo No estamos hablando Uruguayo Uruguayo No estamos hablando Mucho de Uruguay No estamos hablando Mucho de Uruguay Escúcheme Es sobre la Copa América ¿Dónde está usted? Esto es Sobre la Copa América Este programa Se hace en Uruguay Estamos hablando Mucho de Uruguay Estamos hablando Mucho de Uruguay Yo creo Escobero Tengo una sensación No sé si será así Capaz que el amigo Junio Riverman Lo pueda decir Que hay un exceso De confianza Y triunfalismo En nuestra sociedad De acuerdo a esto Que jugamos con el local Porque creemos Que ya por la cédula Y por tener Tres testículos En el saquito de té Que Uruguay Va a tirar para afuera Es puntualmente Algo que le ha hecho Mucho mal ¿Está de acuerdo? Total Pero total Cabalmente Y netamente Absolutamente Y realmente ¿Es sí o no? Sí, sí Estoy de acuerdo Pero voy a decir ¿Por qué puntualmente? Acá Acá hay dos cosas Que le han hecho Puntualmente Mucho mal Al mundo del fútbol Dijo puntualmente Seis veces En la misma frase A ver Hay dos cosas Que le han hecho Muy mal Al mundo del fútbol Una Esa idea Que nos quisieron Hacer creer De que había que Los jugadores Tenían que estudiar A ver Los goles Puntualmente Los goles No lo hacen Los libros ¿Alguna vez Vio un libro Hacer un gol? Jamás Jamás Los libros No hacen goles O sea que Esa pavada De estudiar Puntualmente Debe quedar Totalmente Julio me pone nervioso Que tiene el micrófono Muy contra la ventana Que lo está Como arrinconando No porque Tengo que mirar El ómnibus ¿Te acordás? Que cuando doblas Ya Tengo que arrancar Eso por un lado Y puntualmente Por este otro lado ¿Cuándo fuimos de favorito? ¿Cuándo el Uruguay Tuvo en sus hombros Esto de decir No Esto nunca le van a nada De Uruguay Siempre se le gana Es un disparate Pensar que Uruguay va a ganar Uruguay no es favorito Porque generalmente Con un cuadro mediocre Es muy difícil Ser favorito Si Uruguay es favorito ¿Sabe por qué es? Por el simple hecho De que es el campeón Hay noticias No, no, no Pero solo por eso Pero el campeón ya perdió Ya cayó Ya cayó Le agarró a la Argentina Lo destrozó Lo revolcó Escuchamos Uruguayos Pero eso de Ese triunfalismo Por el simple hecho De enfrentar al dueño de casa Es un disparate Es una estupidez Eso El candidato es Chile Permitime una cucharada De algo que Está la gente ahí esperando No hay pruebas Contra la banda Lo dice el Pato Fontané Hablando de callejeros Que es ¿Qué está hablando De callejeros? La gente está Un poco Muy cariado está usted ¿Pero usted sabe Que esto es de fútbol Y de la Copa América? ¿De qué está hablando? ¿Pero qué carajo Tiene que ver? ¿Pero cuántas barras Cuántos hinchas De fútbol van Cantando las canciones Callejero acá Porque cantan las canciones De las bandas de rock argentinos ¿Pero qué tiene que ver Con la Copa América? Entonces están muchos esperando Quieren saber Entonces doy la información Si la información Te molesta uruguayo La retiro Si no tiene nada que ver Con respecto Puntualmente a lo que Tiene que ver Con Uruguay-Chile Quiero saber La opinión del tío Aldo Me parece que Uruguay es netamente Favorito ¿Por qué? Porque el peso De la historia Te está mandando Al frente Uruguay Siempre le has ganado A los locales Pero es incongruente Y una vez más Ahora la historia Nos pone un local Enfrente Como pasó con Sudáfrica Como pasó con Argentina Como pasó puntualmente Con todo lo que Tiene que ver La importancia De lo que significó Venezuela Y por qué no también Lo que representó El alenco Del Paraguay Y ahora le toca a Chile Y será Una gesta más Del fútbol uruguayo La que nos pone El destino por delante Pero Fede Escúcheme Estivando Era un poco Por ahí puntualmente Lo que señalabas Hace tres minutos Estuve de acuerdo Que algo discrepa No, yo estoy En la vereda de enfrente Junio Para eso es un disparate Que Uruguay Porque puntualmente Él está en la vereda Enfrente Para alimentar el debate Para que revienten Las líneas de comunicación Las líneas telefónicas Yo tengo Tengo un pálpito Y es que Y hacete ver Me van a insultar Porque acá no sé Por qué hay un odio Hacia los trasandinos Inexplicable Tengo el pálpito De que Chile Va a ganar Su primera Copa América Esta vez Pero está Se está haciendo Muy para adelante Yo creo que Se le va a dar a Chile Creo que va a dejar Afuera Uruguay Creo que luego Va a eliminar a Perú Y creo que va a jugar La final con Argentina Y le va a ganar Yo creo Que se están dando Determinadas situaciones Primero Hablando del cuadro En general Brasil-Colombia Claramente Ese partido Va a ser No se van a enfrentar Brasil-Colombia No, Brasil con Paraguay Brasil-Paraguay Colombia-Argentina Perdón Paraguayo ya no está Paraguayo se fue creo Se las tomó Ya se tomó Brasil-Paraguay Van a jugar A no ganar Van a tratar de perder Los dos Para no cruzarse Con la Argentina Porque van a evitar De todas formas Cruzarse con la Argentina Dígame Hablando en serio ¿Usted realmente piensa Que hay equipos Que le temen a Argentina? ¿En qué mundo vive? Usted vive en una nube De pedos ¿Sabe? ¡Ey! Miembra No permita que le hables Sí Es un guatrevido ¿Sabés por qué No te contesto Como debería? Porque me doy cuenta Que sos una persona enferma ¿Eh? Que necesitas un descanso Necesitas ir a uno De esos lugares Aire libre Respirar el aire del campo Ordeñar una vaca No tengo Estar media hora Que tener esas pastillitas Que estás después Media hora untando Una Una Un pan En una En una mermelada ¿Usted lo hizo? No, no He ido a visitar amigos He ido a visitar amigos Y sé que te voy a ir A visitar a vos Uruguayo ¿Por qué vas a terminar así? La violencia Que tenés Es un producto No, no Ves increíble Los equipos No le tienen miedo a Argentina A los equipos Les gusta enfrentar a la Argentina Es un lindo equipo Para enfrentar aparte Porque tiene una defensa Que es un fancito Es un flan esa defensa Qué lindo cruzar Argentina Se le complicó al Facebook Le digo mal Porque se encuentra Con tres favoritos Y gana Ahora Colombia está jugando Sí, pero Colombia Ya no es favorito Está jugando muy mal Y va a tener dos bajas importantes La dirige Pekerman Cuidado Y además Tiene el plus colombiano ¿Qué día juega? Juegan un viernes El viernes Es el día del colombiano Es el día ideal Para el colombiano Ah, sí El colombiano lo matás Y lo pones a jugar un domingo El domingo Ahí está el bajón No levantan las piernas Pero a Colombia Le faltan dos jugadores fundamentales No, pero Tiene el otro Valderrama Y Donel Álvarez No, los dos Le gana igual con nueve No, a Colombia Le faltan los dos volantes titulares Sánchez y Valencia Uno por lesión Y otro por doble amarilla ¿Qué Valencia? Valencia El que se rompió la rodilla El otro día ¿Dónde vive usted? Valencia Volante titular Se le rompió la rodilla Son dos Puntualmente Dos bastiones De la mitad de la cancha Dos jugadores Muy importantes De esta Colombia Que no estuve Ni la chance de ver Aún En la Copa América Pero son dos jugadores Son los dos volantes titulares Carlos Sánchez y Valencia Pero tienen el fisioterapeuta de ellos El médico colombiano que arregla ¿Cómo se llama puntualmente? No, no tengo idea Pero siempre tienen un muy buen médico Que tiene la cura Tiene la cura para todo el mal Y dirige Packerman Que conoce a todo el vatelar argentino Al dedillo ¿Y Packerman qué es? Y tienen a dos futbolistas Que pueden despertar en cualquier momento James Rodríguez y Radamel Falcao ¿Pero que están durmiendo? ¿La cosa es otra llena? No, en la Copa América Están durmiendo No pretendo ser Están jugando mal Polémico con esto que voy a decir ¿Ustedes están mirando los partidos o no? Algunos ¿Cuál? Claro, porque estamos mirando los partidos ¿Cuál? No conocen a los jugadores Colombia No saben que James y Falcao Están jugando mal Hizo un gran partido En los primeros minutos Colombia lo acedió A Perú No, pero después fue flojísimo Después fue flojo Pero al principio arrancaron muy bien ¿Qué pasa? Se olvidan de los que dice Packerman Y además Los hacen jugar un domingo Arrancan con fuerza Pero ellos ya vienen en el bajón En el bajón de la semana Nena, ¿querés hablar hoy? Sí, me hablé varias veces Sí, pero de la pelotita, querida Sí, pero hoy te hablé de la pelotita, Mariano ¿Cuál es tu problema? Uh, ¿cómo me metés el gaucho? Eso es mala Y vos me venís a hablar a mí A mí háblame bien Yo te hablo Para que yo sepa Que yo recuerde El fin de semana me vi Pero vos y yo no nos casamos Ahí está, ¿ves? Era como La nena ya aprendió la legislación ¿Ves? Aprendió la legislación Pero a ver Supone Supone que nos hubiésemos casado Uruguayo, que yo no me entere Te lo digo así Si nos casábamos Te ver me vi Pero me acuerdo Pero pará un poco Si nos casábamos ¿Qué pasaba? ¿Qué cambiaba? Vos sabés muy bien ¿Qué cambia? Que yo no me entere, uruguayo Que le estás levantando la mano A ella sin casarte Que yo no me entere Miren, este Y hay algo que te respalda Yo ya no puedo ni... ¿Qué me respalda? Nadie puede agredir a nadie ¿Entendés? Pero abrí la cabecita esa Que golpeás y no atiende nadie No, no es mal Pobre India Nunca tuve la oportunidad De leer una libreta de matrimonio Pero debe de decir algo No tenés vergüenza Hablarle así Mirá que los tiempos cambiaron, uruguayo No le hables mal Sos un atrevido Cambiaron los tiempos No se le puede andar haciendo Estas cosas a la mujer Sin casarse Cambiaron los tiempos Las cosas cambiaron Cállese la boca Loco de mierda Son otros Son otros Pero no ves que estás Pero estás envirulado Hasta la manita La única que ve los partidos Acá es la nena No, yo lo miro Cuánta ignorancia Y ahora les voy a mostrar Sos tan ignorante, nena ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Qué te pusiste? ¿Acá? Sí, un marcador arriba Contré una parte de la auricular Que sirve para guardar marcadores ¿Cuál es el problema? Capaz que hay más arriba del auricular Que adentro de la cabecita Voy a salir derecho Para un psiquiátrico Encontré Encontré A mi tío Evaristo En la tribuna Le traje el foto Mirá, ¿cuál es? ¿El de arriba? Lo extraño No lo veo así Mirá que lindo 28 años Qué suerte A verlo Está igual Qué suerte Mirá vos Qué lindo Que estaba en la tribuna El otro día No me podrías creer Casi me muero Mirá vos ¿Qué está viviendo en Ecuador? Sí, bueno Abreo lo vive en Chile Que se vaya para la Argentina Que es un país hermoso ¿Sabés la colectividad ecuatoriana que hay allá? Gigantesca Porque la Argentina es un país de oportunidad Bueno ¿Y por qué no me llevo aquí? Las oportunidades que vieron Bueno Desde la fundación Desde el primer puerto que se armó No va No va Va a empezar a hablar la historia Dale ¿Sabés qué? Charito ¿Sabés que llamé a la embajada a Ecuador Y pregunté por tu padre Y parece que no? ¿Qué no qué? Que no estaría más entre... Andás a ver... No hacías tomar la tía Hacías tomar la tía ¿Pero qué necesidad de informar? ¿Dejó de trabajar en el puerto? Capaz que consigo algo que yo ¿Qué necesidad de informarle esto al aire, tío? ¿Por qué se lo decís al aire? Es muy frío el invierno Para trabajar en el puerto Papito seguro Consiguió otra cosa más linda ¿En qué puerto estaba trabajando él? Y él... No, y este... ¿Cómo es que se llama? El de Colonia El de Colonia no es el otro ¿Eh? ¿En la Palmira? ¿En la Palmira? ¿En la Palmira? ¿En la Palmira? ¿Mirá? No, pero trabajaba en el de O Estaba en Ecuador Pero estuvo en la Palmira cuando me vine Se vino para Uruguay Y después se volvió Se volvió Se volvió, claro Llamaron ahí al puerto El principal que me sale en Bat Una ciudad de esta No sé cuál era Sí Y no estaba trabajando más Y quedaron a hacer averiguaciones Y algún cuento me hicieron ¿Qué? Que en la casa no estaba, parece Bueno, está Cortemos ahí, por favor ¿Y habré ido a comprar tabaco? Sí, no sé por qué el tío Ve un sino trágico En la vida de tu padre La verdad Pero él es porque está preocupado ¿Pero por tu bien, nena? ¿Qué no sé? Es una preocupación ¿Qué no sé por la nena? No se olviden Sigan escribiendo Y sigan votando Océano Vetele ritmo Dale, dale, dale Usted está demasiado acelerado Me parece No vamos a ese ritmo nosotros La Conmebol no tiene dinero Para cubrir los 10 millones de dólares En premios Ni los gastos de hospedaje ¿Sabían ustedes? ¿Ustedes has sabido? Sí ¿Sí? Sí, sí Puntualmente en materia personal En lo que es Mi persona Sí Usted lo sabía Bueno, estamos en contacto Estamos en contacto Con el neutral De la Asociación Uruguaya de Fútbol Alejandro Balbi ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué dicen? Bien, bien ¿Cómo recibieron esta noticia En el Ejecutivo de la AUF? Con mucha preocupación Con mala sangre, ¿verdad? Con mala sangre Todo el tema este Que ha conmovido El ambiente futbolístico Los ricos ya repercutidos No solo en las arcas Digamos, de la Conmebol Sino también en las propias De la AUF Porque con todo ese Movimiento jurídico que hubo De detención De confiscación de cuentas De inmovilización de patrimonio Y todo lo demás Y probablemente Que el flujo de caja Se inmoviliza bastante Alejandro, Fernando Miembro Te habla Hasta ahora Mucho ruido Pero pruebas fuertes Todavía no se encontraron O sea Se ha detenido Algunas personas Pero seguro no hay nada De todo este Todo este escándalo ¿Por qué protege usted? No entiendo Yo no es que proteja Digo Hasta ahora Firme no hay nada Yo creo que lo que dice Fernando Tiene Una gran Otra parte de razón Lo que pasa es que también Hay que esperar A lo que A lo que se sobrelleve El proceso Es decir Todavía son detenciones Preventivas Por llamar de alguna manera Informaciones que se han Que se han publicitado Pero bueno Probablemente ahí Hay crios Tradición en curso Así que cuando se empieza A sustanciar el juicio Creo que ahí Las pruebas Que requieren Pero me parece Que son muy buen demócrata Porque a nadie Se puede juiciar Sin prueba Que le inculpe Me parece que Eso está muy bien De parte de él Y bueno Para que la gente También lo entienda Nadie Nadie puede ser Acusado Sin justa causa ¿Se sabe hoy Alejandro Quien va a pagar Por ejemplo Los 4 millones de dólares Que debe cobrar El campeón de América O los 3 millones de dólares Que va a percibir El vicecampeón No sé Lo que te puedo decir Que si es uruguay No nos movemos de Chile Nos quedamos ahí Hasta que Hasta que pasen Con el cheque Sí Wilmar se encadena La puerta del Palacio de la Moneda Igual El Palacio de la Moneda Igual Creo que se agarra El trazo De Michel Balleret Y se queda ahí Hasta que te den la plata Sí, sí La verdad que esos 4 millones No vendrían muy bien Perder muchas cosas En el fútbol uruguay Pasa algo curioso Alejandro El Tibaldo Acá te saluda Que en Chile En las Copas América Solo reciben premios Los 4 primeros O sea que Uruguay Se juega una torta de plata En el partido que viene Porque si llegamos a perder No nos pagan Ni las gracias 4 millones el campeón 3 millones el vice 2 millones el tercero Y 1 millón el cuarto Sí, la verdad que lo que dice El tío Antes que nada Te felicito tío Porque tu cuadro Sabe campeón de Uruguay El otro día Igualmente y mutuamente También es la alegría A pesar que soy neutral Te mando un fuerte abrazo Muchas gracias viejo Igualmente Igual Sí, la verdad Con respecto al tema económico Sí Ojalá que Uruguay Bueno Ni que la que quiera Pueda ser campeón Porque son 4 palitos verdes Que no viene muy bien Para los Ahí caía cerca Puntualmente Balbi Te iba a preguntar Sobre el próximo toque En la trastienda Pero se me está veniendo Mi ómnibus El abrazo grande para ti Sabemos que Haces un gran laburo Y un gran laburo Por Nacional también Abrazo Bueno Bueno, Julio Sí, vergonzoso Aparte Alejandro Te hizo esa pregunta Y salió corriendo el de uno Que pasa ahora En instantes por acá Claro, es Balbi Que se abrigue Este Fernando Miembro te habla Vos pensás que Te saludo Una vez ¿Pensás que alguien Le puede quitar el campeonato A la Argentina? Vos que estás ahí En el ambiente del fútbol Alejandro No te escuché Porque te presenté Como tres veces Sí Sí Te decía Si pensás que alguien Le puede quitar La Copa América A la Argentina Fernando Miembro te habla No Yo creo que Yo creo que Más allá de que De que hay una Una euforia terrible En Chile Porque realmente La hay Los chilenos No solo se piensa Que son campeones de América Siendo campeones del mundo Creo que La gran favorita Sigue siendo argentina No tengo ninguna duda Que Argentina Si no Si no es Uruguay Creo que Argentina Se va a quedar con el título Para mi manera de ver ¿No? ¿Y no crees que Chile La va a ganar algún día? Porque También si Chile Deja afuera Uruguay Es la gran oportunidad ¿No? De ganar su primera copa En su tierra No, tampoco hay que subestimar A ver Todo el mundo habla De la historia de Chile Pero también el fútbol No solo es historia Sino también que es presente Ellos tienen un muy buen equipo Nunca han cristalizado Eso es lo que le ha pasado Y creo que tienen La gran oportunidad histórica Como local Y ese Digamos En esa euforia que tienen Y con jugadores Andan en muy buen momento Bueno Tipo Alexis Sánchez O el mismo Arturo Vidal Y algún otro compañero más Creo que también Reforzado por un gran técnico ¿No? Eso mismo Te iba a decir Sampaoli Sampaoli ha sido Un gran gran técnico Gran conductor Que llegó a la U de Chile Después de muchos años Ser campeón Y ahora tiene la oportunidad De hacerlo con la selección chilena Hay un antes y un después En el fútbol chileno De Sampaoli Cambió absolutamente la historia Fernando Miembros Fernando Miembros Bueno Empezó un poco con Bielsi Y después Remata el trabajo Sampaoli Fernando Miembros Te habla Si basta Sampaoli Estuvo en el cuerpo técnico De Bielsa Y según la prensa Especializada argentina Es un hijo Pródigo De Bielsa Así que bueno Sería como Como un brazo ejecutor De Bielsa En ese posible Triunfo chileno ¿No? Si ¿Estás en Santiago Ahora Alejandro? No no Ayer me vine Porque Ahí tenés a feitos Hay que pagar a Guinaldo Acá en la U Y digo Bueno Como no ganamos El premio todavía Tiene más de un plan Cheques Y me vuelvo mañana Para el partido Ah Te iba a preguntar Por el smog Porque hay una situación Dramática Al parecer Hay emergencias Sí Sí Ayer Mirá Nosotros estuvimos En la Serena Hoy Todavía Uruguay No llegó Llega hoy a la noche Mañana Mañana Reconocemos El estadio Nacional De Santiago Y Así que Seguramente Mañana Cuando lleguemos allá La selección Llega hoy a la noche Nosotros llegamos mañana Vamos a ver Como está Todo el tema Del smog Seguro Le quedó Parece Todo el bigote Atiznado Si lo haga Que por un tema De bello facial El más complicado De la delegación Es complicado Le cuesta bastante reír Así que no sé No sé cómo le va a quedar Tipo John de García Creo que mitad y mitad Le va a quedar Qué jodida No, te presenté Como un dirigente Que estaba en Santiago de Chile Y te vas acá en Montevideo Pero no va a ser La primera vez Que haces algo mal Uruguayo Que sos, ¿verdad? Uruguayo Vivís cometiendo errores Perdón Alejandro Es una vergüenza No, no, no Pero Mariano Estaba allá Diciendo Digamos Porque yo Ayer estaba allá Y ya te digo Vinimos con No, no tenés que defenderlo La gente ya sabe Déjalo hablar A ver cómo está todo Alejandro Gracias por estos minutos Te mando un abrazo Bueno, con mucho gusto Saludos ahí a los panelistas Que siempre son muy agudos Fernando Miembros se despide Adiós En el hotel repasamos todo Mateo, ¿cómo estás pasando? ¿Bien? No es Mateo ¿Cómo es que te llamás? Manu 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 Venís Sacaste apunte Manu Para abrir el micrófono Por favor ¿Cómo es? A ver ¿Sos Manu? No, no Manu ¿Pero el nombre es Manu solo? Es de origen vasco Mirá vos Manu Vasco Estos son duros los vascos ¿Y tu apellido cuál es? Betarte Betarte Manu Betarte ¿Estás sacando apunte De todo lo que voy diciendo? Porque después Hoy de noche se repasa esto Bueno, bueno Y al que no estudia ¿Qué? No quiero en un favor Escúcheme Fernando Vamos a cerrar esto Es escandaloso Este programa ya Pero pará Que falta que la nena Lía los mensajes de la audiencia La pena Y a los que me preguntan Con la ley Todo arreglado No tuve ningún problema Fue un malentendido El otro día Con la patrulla Fue La patrulla Acá no es la patrulla El móvil Y la gente dice A través de Twitter Que se arpe la bailanta Es el momento explosivo Por, bueno Miembro y yo Que a veces Solo más ¿Cómo te gusta la jova, nena? A vos te gusta Que te arrimen un poco, ¿no? Uuuuuh No Sí, porque vivo en Madrid Caminando todo por la rama Con el miento de frente ¿Sabes lo que me parece ¿Sabes lo que me parece Que te gusta? Te encantan los señores mayores Seguro Y te gusta que los cobatos Te arrimen, ¿no? Te arrimen Te hagan sentir el rigor de Uuuuuh ¡Opa! Mirá cómo es esto ¡Opa! Bueno, bueno ¿Qué es la corbata ahí? Pero mirá lo que es este ritmo Es el ritmo Oye, se Dale, nena Mirá cómo va Y ahora sigue ¡Ay, ay, ay! Tomá, tomá, tomá Basta Pero no se acerquen ¿Qué tal? Dale, dale ¿Qué tal? ¡Ojo, ojo! No, no, no Saquenle, espera La salga, de general Cómo le arrima calor Toda la ropa al cuerpo ¿Podemos primero dar los resultados De la encuesta que hicimos el viernes? ¿De la encuesta anodio? ¿De la penca? Sí, claro Primero voy a buscarte los resultados De los partidos Y luego te voy a decir los resultados ¿Pero qué es eso? Pero esa chica tuvo un aneurisma Este fin de semana Escuchame una cosa, Chari No lees los mensajes de la gente Los cinco cariados que escriben Le escriben más al pepo el domingo Que a este programa Es una vergüenza Al menos que es eso Pero, ¿estás tan nervioso Por las escuchas que salieron ayer De Grondona? ¿No lo nombra Grondona? ¿Cómo? Julio Humberto Grondona ¿No lo nombra? Tío, es verdad que el maestro No sé por qué me quieren vincular Ya lo dijo, te disculpa, nena Ya escuchaste que lo dijo Un abogado recién Hasta ahora todas Cosas que fueron tiradas al aire Así Sin ningún criterio Se ensuciaron nombres Familias Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa con todo esto Va a quedar todo en la nada En familias Y nombres manchados Innecesariamente Le aseguro que no va a quedar en la nada Que hay gente que va a terminar En prisión Condenada Bueno, dale Charita Bueno, decía Después, el mensaje de texto ¿Qué dicen? Tengo un vínculo Es claro que tengo un vínculo Uruguayo Si soy cabeza de lista ¿Cómo querés? ¿Qué pensás? Va a estar lindo el congreso El año que viene Con Fernando Niembro Con Máximo Kirchner Entre otros Y vamos a estar ahí Muy lindo Luchando por una Argentina El viernes Ganó Ecuador De 2 a 1 A México ¿Quién le pegó? Y no le pegó nadie Pero pará Yo dije que ganaba Ecuador Pero no le pegaste con los resultados Mariano Acá está poniendo Ah, en goles no le pegué Está Después Bolivia-Chile Chile le ganó 5 a 0 Y obviamente nadie Después Paraguay Uruguay Salieron 1 a 1 Y los que ganaron Fueron el tío Y Mariano Que dijimos 1 a 1 Ahí está Bien Gracias Y no hicimos más penca ¿Cómo no? No hicimos Brasil Todos No, dijimos quienes eran Los dos primeros del grupo Eso dijimos Y yo ahí dije Brasil y Colombia Y no fueron Brasil Nadie puso a Perú Seguramente Impecable Balbi Un dirigente amante Del periodismo deportivo Que rechaza el rol de la mujer Cada vez que habla La habló Char Y la ignoró No me nombró No me escuchó No me respondió Bueno, pero Estaba hablando con alguien Que le hice una nota Que es mal Y me ignoró Pero no le preguntaste nada Pero eso lo hacemos nosotros Todos los días Te ignoramos Y no hay ninguna cuestión de género Vos no le preguntaste hoy ¿Cómo que no le hablé? No, pero no le hiciste ninguna pregunta De la manera Vamos a hacer el programa Pero estudiaste, Román ¿Eh? No me mires mal Si soy el que te trato mejor Podemos ir cerrando Porque yo tengo cosas que hacer Uy, Johnny 10 Son y 10 ¿Quién me paga eso? Tengo a Manu ahí esperando No, pero es que Es una encuesta, querida La encuesta de hoy Ah, bueno Pero eso iba Mariano No, te quería Te querías ir ahora No tiene idea No tiene idea Bueno, la gente Y la encuesta que era Era Si Sentís que se iban a Chile ¿La copa está arreglada? A Sí B No F Sí Claro Z A veces J Morgan Freeman Y la ganadora de la encuesta es Pelé No, ¿sabes qué? Nos está faltando el respeto a todos Pelé disfrazado de Morgan Freeman Pelé Pelé cuando debutó con un pibe Pelé Morgan Freeman Haciendo de Pelé 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 sin duda Para mí que Pelé Voy por Pelé Y Pelé Pelé disfrazado de Morgan Aguante Pelé No hagas más la encuesta No hagas más la encuesta No, no, tío Si la gente te está tomando por pelotuda vos también Y vos le haces caso Lees No leas esto Es anulado Conocés Conocés la letra Conocés la letra de la ley Me saca loco Me ponen otros Conocés la ley Conocés cómo es la legislación La legislación orgullosa Ah, bueno Nos vamos con una sorpresa Dale Dale ¿Cómo se van a ir bailando? Hoy es lunes Aparte Dale Bajame la persiana Dale, dale Agárrame Sácame del bolsillo Acá la bolsita Tomá, miembros Sácame el canso rápido Qué pesada Estaba acá Ah, si está gorda Porque compré Ahí está Poneme el papelito ahí Dale, dale, dale ¡Opa! Ahí está Mirá cómo está Mirá Vamos ¡Ay! Un cornetazo salió ahí Feria cumbia Tomá Océano Esports Radio Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil